Vamos ahora con Eduardo de la Rosa porque nos tiene también detalles importantes. ¿De qué se trata? Cuéntanos. Muy buenas tardes. Adelante. Hola, buenas tardes, Verónica. Pues como bien lo indicas, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, afirmó que el trabajo que el gobierno de México ha realizado a lo largo del tiempo sobre las demandas o denuncias que se han presentado en temas laborales bajo el TEMEC son situaciones que México ha logrado cumplir de buena forma, por lo que afirmó que el país no necesita que le digan qué hacer para cumplir con sus compromisos internacionales. En conferencia de prensa, la representante del gobierno federal señaló que han trabajado de la mano con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que dirige Luisa María Alcalde, con la que dijo han dado seguimiento puntual sobre lo que está acordado en el TEMEC y el cumplimiento del acuerdo ante las denuncias en materia laboral que Estados Unidos había acusado a México que no estaba cumpliendo, aunado a reiteradas ocasiones donde la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, había mencionado que su país ha sido claro en la aplicación del TEMEC para abordar estos temas laborales y sobre todo la insistencia de apoyar en la implementación de las reformas también laborales hacia México para que pueda cumplir con el tratado. Por último, Tatiana Cloutier también dejó en claro que existen temas que fueron o que estuvieron puestos en la mesa antes de la entrada en vigor del TEMEC, por lo que afirmó que México por ningún motivo puede permitir que se abra la puerta a cualquier tema que haya sido antes de la entrada en vigor del TEMEC, por lo que México ha logrado de cierta manera cumplir con todo lo establecido del acuerdo comercial. Esta sería parte de la información que tenemos al momento, Verónica. Bueno, Eduardo de la Rosa, pues ahí vemos la postura precisamente por parte del sector de economía y estaremos atentos a un tema que sin duda alguna, especialmente en estos tiempos de COVID, cuando la economía se ha visto bastante lastimada, las decisiones que se tomen actualmente serán sumamente trascendentales. Gracias, Eduardo de la Rosa, por tu reporte. Gracias, buenas tardes, tenemos pendientes. Gracias, Eduardo de la Rosa.